Hola, soy Nadia Gil y este es su breve de Long Beach. En asociación con Hawaiian Airlines, el aeropuerto de Long Beach ahora ofrece pruebas de COVID-19 a los huéspedes que visitan las islas hawaianas. El sitio ofrece pruebas por $90 y resultados en tan solo 36 horas para aquellos con un vuelo dentro de las 72 horas. También exime a los viajeros de la cuarentena cuando llegan al estado de Hawaii. Visite el sitio web para hacer una cita antes de su próximo destino. Para todos los demás viajeros, el aeropuerto de Long Beach abrirá su segundo sitio de pruebas empezando el 16 de enero. Los huéspedes pueden obtener sus resultados en solo dos horas. Los interesados pueden hacer una cita a través del sitio web de la clínica COVID-19. Hay muchas formas de hacerse una prueba. La ciudad de Long Beach ofrece pruebas para residentes en muchos lugares en la ciudad por gratis. Haz una cita en longbeach.gov barra inclinada COVID-19. Eso es todo por esta semana. Gracias por vernos y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!